Acá en el mezzanini del gimnasio Aurelio Falabella Monterroso, en la Villa Deportiva de San Marcos, serán instaladas las mesas de billar para conformar e integrar la asociación de este deporte en la cabecera departamental de San Marcos. Próximamente se estará aperturando también para los deportistas que quieran asistir a participar de este deporte nuevo en San Marcos. Uno de los objetivos que tiene la Confederación Deportiva es incrementar el número de asociaciones deportivas departamentales. Y en esa lucha hemos estado con lo que es Tecuando y ahora que tuvimos el acercamiento con el presidente de la Federación de Villar. Entonces esta disciplina de Villar tiene para el mes de noviembre una capacitación para las personas que están interesadas en ocupar estos cargos para presidente, secretario y tesorero del Comité Ejecutivo. Y por supuesto van a tener que nombrarse a un entrenador y posteriormente tener una matrícula de atletas para que puedan hacer uso de la práctica de este deporte sanamente. Y ellos dirán los lineamientos y las reglas de cómo trabajar sistemáticamente este deporte para poder promocionarlo e ir viendo cómo participan Juegos Deportivos Nacionales y poder así ubicar al departamento en una posición mejor. ¿Las mesas serán ubicadas en cuál de los gimnasios de la vida deportiva? Bueno, de acuerdo a lo que se requiere un espacio, ¿no? Y eso es de lo que estamos careciendo, pero se logró ubicar aquí con la administración deportiva en la mesalina del gimnasio donde estarán ahí las mesas para que puedan trabajar tanto la capacitación y los que estén interesados en incorporarse a este deporte trabajarlo sistemáticamente de lo que es de lunes a viernes con los lineamientos que da la Federación Nacional. El deporte del Villar se sumará a la familia de deportes que funcionan en la vía deportiva de San Marcos un nuevo deporte para el cual estarán invitando próximamente a personas interesadas también a optar al cargo de entrenador del Villar en San Marcos. Reportó en imágenes Giovanni Robles, Eric De León, porque estamos en el deporte.